Y ya estamos con la más jovencita de este programa, con Delfina Fausone que nos acompaña todos los miércoles. Delfina, exacto, sí, estamos acá para hablar de algo muy interesante para la juventud, una actividad deportiva que es increíble, el running, exacto. Pero antes de meternos quiero preguntarte, ¿escuchaste a las chicas de Filo Café? Sí, muy interesante, yo fui en una oportunidad a ver a las chicas y la verdad que buenísimo, muy bueno. Bueno, entonces te cuento, se olvidaron recién de pasarnos la información, pero la tenemos acá fresquita. Esther Díaz va a estar el 8 de junio a las 20 horas en el Museo Histórico, el mismo lugar donde estuvo Diana Mafía. Así que para vos Delfi, para toda la gente que te interese, desde ya los invitamos a lo de Filo Café. Y ahora sí. Claro. Veamos qué tenemos. Sí, vamos a ver qué nos contaban Facu y Santi en un pequeño informe que hicimos. ¿Lo vemos? Bueno, estamos acá con Facu y Santi que hacen running. ¿Qué es eso? Básicamente sería correr. Nosotros no solo hacemos running, sino hacemos trail running, que sería correr por la montaña. ¿Cómo empezaron a hacer esta disciplina? Bueno, yo personalmente empecé con una carrera que es en este correr, que se hace todos los años en septiembre. Y a partir de eso me empezó gustando y fui buscando lugares para entrenar, como puede ser el Centro 5. Hasta que, bueno, ya cada uno empieza como quiere, corriendo solo o con un grupo de entrenamiento. Que puede ser caminando o trotando muy despacio y de a poco se va alargando, es cuestión de tiempo. Y vos, Facu, ¿cómo empezaste en este mundo del running? Yo empecé hace más o menos cinco años. O sea, ahora tengo 16, comencé a los 12, con un grupo de entrenamiento que era el entrenador de Raúl Vergara. Todo comenzó cuando era muy chico, entonces era todo muy tranqui, lento, despacio y de a poco, bueno, cada vez se va incrementando el entrenamiento y uno va notando mejoría. Bueno, ahí me contabas vos, Santi, que estuviste en San Agasta Corre. ¿Estuvieron en alguna otra competencia? ¿Viajaron a algún lado a competir? Todos los años, los dos, vamos a casi las mismas carreras. Viajamos, qué sé yo, seis veces al año, siete veces al año. Sí, y por todo el país, no sé, yo por correr conozco Córdoba, San Martín de los Andes. Y bueno, de Córdoba muchísimos pueblos, porque acá es todas las carreras que vamos a Córdoba. Y bueno, acá a La Rioja, también muchísimos lugares guacos, todo. ¿Y vos, Santi? Más que nada Córdoba y los pueblitos de Córdoba, que son donde se hacen las carreras más conocidas y las más buenas, por así decir. Pero hay muchísimas carreras que se pueden conocer a través de todo el país y es muy bueno. Buenísimo. ¿Y ustedes lo hacen de forma recreativa, por hacer un deporte, o lo hacen ya por una cuestión de competencia, de clasificar, de ganar? Un poco de las dos, o sea, al principio comenzamos por gusto y bueno, y después te va gustando y cada vez querés superarte. Básicamente, principalmente superarse a uno mismo y bueno, y así ir ganando cosas. Reconocimiento, digamos. ¿Vos, Santi? Yo principalmente empecé haciéndolo porque me gusta, porque me llamó la atención. Y después, a lo largo del tiempo, me fue gustando competir y ahora más que nada lo hago por competir, por buscar tiempo, clasificación y ya sé. Bueno, ahí contándonos los chicos un poco cómo hacen ellos, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Por qué? Exacto. Sí, nos contaban un poco lo que fue meterse en esto que es el running, una actividad deportiva para los jóvenes. Muy, muy buena. No solo para los jóvenes, también hay gente por ahí más grande que la hace. Bueno, nada, eso. Nos contaban cómo empezaron, decían que por el Centro 5 pueden ir, que hay grupos también de running, que yo los he visto entrenar en el parque de la ciudad. Y bueno, nada, es muy, muy, muy bueno esto de la actividad física en los jóvenes. Es una actividad física divina para todos. Sí, vas corriendo, te metés con la naturaleza, podés viajar, conocer un poco más. A ver, los chicos nos contaban algunas experiencias que tuvieron viajando a otras provincias que en el momento fueron un poco caóticas, pero ahora las recuerdan con mucho humor. Así que podríamos verlas. Hay más. Bueno, vemos, lo vemos. Y cuéntenme, ¿es muy complicado? ¿Se necesita tener un buen estado físico o me puedo hablar mañana de hacer running si quiero? Lo principal para mí es tener voluntad y confianza en uno mismo, porque muchísima gente larga sin ningún tipo de estado físico bueno, para nada bueno, y terminan superándose a sí mismos y logrando cosas. Como decía Facu, que se hace falta voluntad más que nada, más que tener físico, porque eso se ve a lo largo del tiempo. Lo que sí hace falta es perseverancia, porque por ahí hay gente que empieza y no ve resultados a la semana o a las dos semanas y el correr es algo que se necesita mucho tiempo para ver algo que de verdad haga un cambio físico o en uno mismo, ya sea para competir o así nomás. Esto que decía Santi es muy importante, o sea, ¿podemos usar el running para bajar de peso o por ahí es mejor buscar otra actividad? Realmente cuando corres, yo creo que debe ser de los deportes que más calorías quemas, así que para bajar de peso sí sirve. Por ejemplo, nosotros estamos bastante flaquitos, necesitamos alimentarnos muy bien porque tenemos que todas las calorías que quemamos hacerlas volver al cuerpo, digamos. Y bueno, ya para ir un poco finalizando con esta entrevista, ¿me pueden contar alguna experiencia copada que les haya dejado, perdón, el running? Yo con Santi justamente estábamos juntos. Una vez viajamos a Quebrada del Cóndor, acá en La Rioja, a entrenar viajamos y estuvimos dos días. Primer día todo bien, salimos a correr creo que 20 kilómetros. Al otro día nos levantamos temprano de vuelta y volvimos a salir a correr. Y terminó todo medio mal, ¿por qué? Nos separamos en dos grupos, sin querer, ¿no? Y nos perdimos y no teníamos idea de dónde estábamos. Entonces, bueno, recurrimos a los relojes que tienen algunos GPS para poder volver. Y yo estaba en el grupo que volvió temprano, digamos. Ocho horas ya teníamos, ¿no? Con la esperanza de que el otro grupo esté cuando llegamos. Llegamos y el otro grupo no estaba. Y resulta que aparecieron en otro pueblo y los tuvieron que traer en camionetas. ¿Vos, Santi, estabas en el otro grupo? No, estábamos en el mismo grupo, pero, bueno, tuvimos que trepar a otra montaña, guiándonos por un GPS, intentando salir a una calle. Porque el otro grupo se había seguido de largo y había llegado a un pueblo que estaba 60 kilómetros después de nosotros. Eran como las, creo que las 7 de la tarde y se estaba haciendo de noche y no llegaban y no llegaban. Y nosotros pensamos que éramos los últimos nosotros. Y la cosa es que cuando llegamos no había nadie. Y éramos nosotros esperando a los otros chicos que supuestamente nosotros no habían perdido, pero ellas se habían perdido en realidad. Una locura esta experiencia. Está buenísimo porque te deja estas cosas que por ahí en el momento son caóticas, pero ahora son graciosas, se ríen. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo recién dije, ay, el running lo hace cualquiera, que sí, que es re fácil, pero me parece que no es tan fácil. Hay que entrenar duro. Mucho sentido de la ubicación. También nos contaban los chicos que se perdieron, tuvieron 8 horas perdidas y tuvieron que recurrir a esto de los relojes y al GPS para poder ubicarse de nuevo. La verdad que es, yo ni loca. Pero está muy buena como actividad, es algo que te conecta con la naturaleza, que te hace conocer por ahí a otras personas. Es un trabajo en equipo también porque en una carrera vas a necesitar a un compañero que te pueda guiar. Y bueno, no sé. Aparte se puso muy de moda en este último tiempo, acá incluso en La Rioja con los maratones o por ejemplo el San Agastacosre y otros eventos, por decirlo de alguna manera, que se están organizando. O sea que es accesible, es fácil tomar contacto con esta disciplina. Está muy bueno. Bueno, ahí Facu nos comentaba que también es una buena actividad para bajar de peso, por ahí sí tenemos ganas de tener un poco más de estado físico. Está muy bueno. También entrenan en el Parque de la Ciudad, yo lo había dicho, así que si un día ven a algunos chicos corriendo le pueden preguntar cómo me sumo y bueno, se anotan en esta actividad que es muy buena para la salud y también para, bueno, para todes, ¿no? Para la juventud. Me dieron ganas, a mí me dieron ganas. A mí no. Bueno, gracias Elfi, impecable como siempre todo. Nosotros vamos a ir a una pausa, este programa está llegando a su final, no sin antes tomar contacto con nuestro máster, máster en todo. Él es el mejor, the best. Roberto Rodolfo Ramírez Robles, ya volvemos con él en el próximo bloque. ¡Gracias!